Todos los meses busco el cereal por el Centro de Salud y lo preparo en dos minutos. Disfruto mucho viéndolos comer y sabiendo que descubren sabores nuevos. Los momentos de la comida nos conectan de una manera especial. El cereal para niños de 6 a 12 meses es un complemento alimentario clave en los primeros mil días. Cuidamos lo más valioso, el futuro de cada sanjuanino. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos.